Hola amigos, ¿cómo están? Yo creo que una de las decisiones también algo difíciles, así como cuando vas a comprar tu primer carro o algo que vas a comprar, es comprar tu primera guitarra o tu primera guitarra bien. ¿A qué me refiero con tu primera guitarra bien? Me refiero a que, por ejemplo, tenías tú una guitarrita por ahí que sonaba más o menos, pero ya tocas bien y ahora quieres comprar una guitarra decente, no cara, pero de buen precio y ya quieres tener algo más estable. Y es aquí donde viene esta pregunta que me hacen, me dicen Luis, ¿qué guitarra debería de comprar? ¿Cuánto debería de gastar? ¿Traigo tal cantidad de dinero? ¿Qué me compro? Etcétera. Y esas son bastantes dudas que quiero aclarar el día de hoy. Antes de empezar a trabajar estas preguntas y contestarlas, primero que les tengo que decir es que si tú tienes el dinero, te puedes comprar lo que realmente te dé la gana. Y no lo digo en mal plan, pero por ahí siempre salen, no, que mi dinero yo me compro lo que a mí me da la gana. Está bien, cómprate, o sea, te puedes comprar una guitarra de 16 mil dólares, no hay ningún problema. En este video yo voy a hablar sobre guitarras que nosotros los mortales quizá podemos pagar, por ahí financiar, etcétera. Muy bien, empezamos con esto. Vamos a aclarar algunas dudas para poder llegar a la respuesta final. Primero que nada, sí conviene tener una guitarra de marca y cara. ¿Hay diferencia? Y te digo yo honestamente, sí, sí hay diferencia. Hay muchísima diferencia con una guitarra de marca a una guitarra que probablemente no sea de marca y sea baratona. Sí se siente la diferencia, sí sientes en las cuerdas, en el sonido, etcétera. Pero hay una línea delgada, o sea, hay un margen de guitarras que están por ahí en el mismo rango y ya después vienen guitarras súper caras que probablemente te van a dar este mismo sonido y es ahí donde tenemos que saber diferenciar. Lo mismo sucede también con los precios abajo, por ahí, por querer ahorrarte unos 10 o 15 o 20 dólares probablemente te vas a comprar una cochinada, ¿no? Por decirlo así. Entonces aquí llega una de las cosas que les quiero decir sobre las guitarras caras. Hay guitarras carísimas. Estás hablando, lo voy a hablar en dólares porque dólares pues es moneda mundial, guitarras de 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 dólares. A mí se me hacen súper carísimas. Sí me gustaría tener alguna, claro, ¿por qué no? Quizá empeño mis dos riñones y por ahí puedo comprar una, pero están extremadamente caras a mi parecer. Y a mi parecer no hacen un cambio espectacular por valer 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Usualmente las guitarras de esos precios tienen unas cuantas diferencias. Primero que nada, tienen una marca, ok, que es cara y aparte tienen una designación que viene de algún tipo de artista o de alguna persona que las usó o las recomienda y por eso sube un poquito más el precio. Número 2. Están hechas para conciertos. O sea, las conectas en un amplificador o en el sonido que tú estés y tocas y es un sonido fino, limpio, así como si estuvieras tocando la guitarra en el aire. Esto se puede sentir la diferencia si agarras una guitarra más barata y la conectas. En la pastilla te vas a dar cuenta que el sonido no es tan bonito como si lo tocaras en el aire. Esa es la ventaja de esas que son hechas para conciertos, para tocadas, para artistas o personas que tocan con artistas, vamos a llamarlo de rango mundial. Entonces ahí te doy el primer tip. Si vas a comprarte una guitarra cara a cara de esos precios, no hay problema. Si tienes el dinero, todo eso, excelente, adelante tú. Pero no hay una diferencia muy marcada. Te lo digo yo que he tocado muchas guitarras ahí en centros donde venden guitarras. O sea, no hay, no hay. O sea, yo lo he sentido, a lo mejor toqué las guitarras incorrectas, no he sentido una diferencia abismal a comparación de una guitarra de 500, 800 o a lo mejor 1000 dólares. El rango de precios que yo recomiendo para una persona que se quiere comprar, a lo mejor su primera guitarra o su primera guitarra, bien como les dije, es entre 100 a 300 dólares. Ese es lo máximo, lo que yo diría. Entre ese rango tú puedes conseguir muy buenas guitarras. Esta guitarra en particular es una Evans PF-15, que suena espectacular a mi parecer. Está muy cómodo, me gusta mucho, está muy bonita también. Esta me costó, sin mal no recuerdo, un poquito menos de 200 dólares. Creo 190, 190, creo que sí, 190 y tantos me acuerdo. Y se me hace una guitarra muy bonita, con muy buen sonido como les dije, y es un buen precio para invertirle a un instrumento que vas a usar todos los días, vas a estar muy clavado. Así como esta puedes encontrar otras guitarras. De ese rango de precios están las Yamajas, están Fender, otras Ibanez también. Y te vas a dar cuenta que hay una gran variedad de guitarras en este estilo. Así también tenemos guitarras como esta, que es una guitarra clásica, la vamos a llamar. Que estas también van un poquito más barato, entre 100 a 200 dólares, 100, 150. Esta en particular, yo, a mí no me pagan por promover la marca, yo recomiendo las Yamaha en estas en particular clásicas. Es un sonido espectacular, muy fácil, es suavecitas. Yo estoy enamorado de estas, ¿no? En especial. Y las designaciones que recomiendo son C40, C70 y todas las C, porque es una C y va para arriba. Y ahí tú vas viendo los precios que puedes jugar. Existen otras marcas que también son muy buenas, pero estas que les acabo de mencionar yo son, personalmente las he probado, las he tocado y no me han dejado ningún tipo de duda. A lo mejor hay más, tú conoces, puedes dejarla aquí en los comentarios. Por eso aquí yo te digo sobre esas marcas, ¿ok? Que las he tocado, las he visto, he escuchado el sonido, he visto amigos tocar, por eso puedo dar un comentario sobre ellas. Bien, este es el primer nivel de guitarras, como esta, en el rango, como les dije, entre 100 a 300, quizá un poquitito más. Si queremos ir al siguiente nivel, ¿ok? El siguiente nivel yo te recomiendo que te vayas entre 500 dólares a 1,500. Aquí ya estamos hablando de un nivel un poquito más alto, donde ya tienes que ahorrarlo, a lo mejor tienes dinero, lo puedes gastar. Y aquí ya puedes encontrar guitarras un poquito más elaboradas. Por ejemplo, la marca Taylor tiene guitarras espectaculares. Lamentablemente son carísimas, pero suenan... Y si tú te metes a la página y puedes ver el modelo, por ejemplo, el que están viendo ahí, este vale como 1,500, 1,600 dólares. Es un sueño hecho realidad, esta guitarra. La he tocado en una tienda de música y es espectacular el sonido que da. Y ahí puedes vernos, vale como 1,500, 1,600 dólares. Es un precio bastante alto, pero es un instrumento que le vas a sacar hasta la última bota de sudor. Ya de ahí, en esta marca en especial, Taylor, que para mí son de las mejores, en adelante empiezan a salir las guitarras, las que les comenté al comienzo. 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 8,000 dólares. Ya demasiado. Así también hay otras guitarras que están en el rango de 600, 700, 800 dólares. Que es, por ejemplo, Sibanes que están viendo ahí, que a mí me encanta. O sea, de hecho, pienso comprarla, eventualmente la van a ver aquí. Me encanta el color, está muy bonita, suena espectacular, suena conectada, perfecta. Para mí este se me hace el precio exacto entre 600, 800 dólares para una guitarra que vaya al siguiente nivel. Ya no es tu guitarra básica y es una guitarra que tú vas a llevar a lo mejor alguna tocada en algún bar o tú ya quieres tocar y dar un muy buen sonido a la música que estás haciendo. Como las marcas Sibanes y Taylor, también hay marcas, están las Yamaha y unas Fender más avanzadas. También dar un muy buen sonido. No he tocado muchas en estos rangos de precios. Yo en particular probé las Sibanes y probé varias Taylors en estos rangos de 1,000 a 1,500 dólares. Y de verdad, un poco más si las guitarras se tocan solas. Si por ahora quieres buscar algo más agradable, aquí te doy este tip. No es un secreto, pero es un muy buen tip que puedes hacer. Te recomiendo total, total, totalmente comprarte una guitarra usada. ¿Cómo que usada? O sea, ya la usaron, a lo mejor suena mal, etcétera. No. Lo que sucede, y así me compré yo mi primera guitarra, es que a muchas personas les regalan guitarras, en especial a niños, jóvenes. Pues es un regalo muy bueno, le dan y nunca la usan. La guitarra la tienen tirada en la rumba, en una esquina, no la usan, parece un adorno en la sala, etcétera. ¿Y qué pasa? La venden. Y muchas personas no tienen esa noción de la marca o el modelo que es la guitarra. Y las rematan. Hace poco vi que esta guitarra, esta que a mí me costó ciento noventa y tantos, la vi que la vendían usada en como 110 dólares. Y pedí detalles y prácticamente me mandaron fotos y se veía como que estaba nueva. Obviamente tienes que ir a probarla, probar los acordes, y ir viendo que todo suene bien, pero ahí me hubiera ahorrado yo ¿cuánto? Como 80 dólares, te das cuenta. Así puedes encontrar muchísimas guitarras usadas, obviamente que las vayas a probar y no las compres hacia la ciega, y que escuches que esté bien. Yo te recomiendo que hagas eso, lo más probable es que te vas a ahorrar hasta un 50% del precio. Así que para recapitular, una guitarra de marca, buen sonido para empezar, o a lo mejor es tu segunda guitarra y ya quieres algo más serio, te recomiendo gastar entre 100 a 300. No creo que llegues hasta 300, te voy a ser sincero. Si ya quieres algo del siguiente nivel, te puedes ir a buscar las guitarras que te di el ejemplo, que ya van entre 500 a 1,500 dólares. Ahí hay un rango muy bueno de varias guitarras, y siempre te recomiendo que vayas a una tienda de música, te sientes, pongas la guitarra aquí en tu pierna, y toques lo que sepas. Te vas a dar cuenta, el sonido te va a enamorar, te vas a sentir cómodo poniendo el acorde, la cejilla, y vas a poder comparar. Ya de arriba de 1,500 dólares, pues si tienes el dinero, excelente, felicidades. Hablé bastante en este video, lo sé, pero tenía que darles pequeños comentarios sobre este asunto. Espero elijas la guitarra correcta. En los comentarios puedes poner si estás interesado en alguna guitarra, voy a estar leyendo los comentarios para ver si la conozco y darte un poquito mi opinión sobre ellas. Muy bien, espero les haya gustado el video, como siempre nos vemos en el otro. Adiós.